de los títulos, aquí están. Roba y amenazas. El doctor Carlos Nagy, quien representa al doctor Reinaldo Fuentes, que denunció a Marcelo Falo por haberlo estafado con cheques sin fondos, dijo que al médico le abrieron el auto para robarle documentos y que además lo amenazaron. Nagy dijo que él también ha recibido amenazas. Diálogo exclusivo con Noticiero 12. Demasiados voladores el presidente del Banco de Córdoba dijo que en la entidad también se le cerró la cuenta a Marcelo Falo por la emisión de cheques sin fondos. Tiene una deuda con el banco y por su tarjeta de crédito por un total de 33.000 pesos. Sin presupuesto. Por ahora Giacomino no tiene presupuesto para el año que viene. El Consejo Deliberante no lo aprobó en primera lectura y el proyecto fue nuevamente enviado a comisión. Sigue oliendo mal. Recién después de 15 días en que los cordobeses padecemos el mal olor y sabor que tiene el agua, el ERCEP salió hoy a decir que es apta para el consumo. Hay críticas de los representantes de la oposición. Esteban se recupera. El joven de 19 años que después de una angustiosa espera pudo recibir un trasplante de médula ósea evoluciona de acuerdo a lo previsto después de la operación realizada ayer. Revolucionario proyecto. Se presentó el diseño de las importantes obras que se proyectan en la manzana del Banco de Córdoba y que de concretarse le cambiarán el rostro al centro de la ciudad. Ahora falta la palabra del consejo deliberante y como siempre en estos casos hay opiniones encontradas. Lenta evolución. Daniel Bustos el taxista 28 años que recibió un balazo en la cabeza se despertó y ha experimentado una leve mejoría. Se sigue investigando cómo sucedió el ataque. Trabajó su empate. A Instituto le cuesta mucho obtener buenos resultados en su cancha de Alta Córdoba. Anoche estaba perdiendo 1 a 0 con Ferrocarril Oeste pero cuando se moría el partido logró la igualdad con un festejado cabezazo de Iván Furios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!